Buenas tardes, bien, bien convencido de lo que queremos y con ganas de hacer las cosas cada vez mejor. Sí, retomando un poco la confianza y también el nivel futbolístico. Sí, creo que sí, cada vez pues me siento mejor con más minutos, esperar hacer lo que quiero hacer, que es hacer gol. Sí, hemos visto que el técnico por ejemplo en Bogotá lo mandó desde el Vamos, allí en Sierra Nevada, en Santa Marta, desde el Vamos en algunos partidos lo ha sentado. ¿Es decir que la continuidad es importante? Sí, creo que sí, hay que estar a la expectativa de él, lo que él quiere y como te dije, entrenarse al máximo todos los días y hacer las cosas bien. ¿Cómo se ha sentido en este Cúcuta Deportivo, Wilberto? No, bien, contento de llegar acá a un grupo así como el que está formado, como te dije acá, desde el primer día que llegué acá, las expectativas son grandes y lo único que queda acá es ascender. Una buena cantidad de años en el fútbol colombiano, ¿no? Sí, creo que sí, ya son muchos años. ¿A los cuántos años debutó, a los cuántos años empezó a jugar fútbol? A nivel profesional desde el 2002. ¿2002? Sí. ¿Y cuándo empezó usted a tocar esa pelota ya en escuela, en colegio, en escuela de formación deportiva? No, desde muy chico en el colegio estuve por ahí, de ahí íbamos a jugar intercolegiado, de ahí fuimos a jugar a Cali, por ahí en Boca Juniors me vieron y compraron mis derechos deportivos. ¿Qué significa el fútbol para usted? No, para mí es todo, me ha dado muchas cosas, he logrado conseguir cosas a través del fútbol. ¿De los equipos que actúan en Colombia, con cuáles se han sentido satisfechos? No, con todos los equipos que he pasado me he sentido bien, ahora pues defendiendo los colores del Cúcuta al máximo. ¿Y a nivel internacional cómo se sintió usted jugando? No, bien, o sea, las partes que digo me he sentido muy bien, en Querétaro me sentí de maravilla y ahora acá. Bueno, ¿ahora qué esperamos que se cumpla nuestro proyecto y nuestro objetivo que es el regreso a primera división? Sí, ese es el objetivo grande que tenemos todos, ascender al equipo, que aquí no hay de otra. ¿No hay de otra? ¿Trabajando fuertemente para definir? Sí, creo que sí, somos convencidos de lo que queremos y lo que queremos con esta institución. Hay un buen ambiente, ¿no? Sí, nosotros estamos tranquilos, como te dije, cada uno de nosotros somos conscientes de lo que queremos y las aspiraciones son grandes de ascender al equipo. Es bonito jugar con un estadio lleno, ¿no? Sí, creo que sí, siempre es motivante ver a la gente cómo te alienta y más en casa, mejor.